Elecciones en la Universidad Nacional de Córdoba. Las 15 facultades eligen sus autoridades y también se eligen consejeras y consejeros, conciliarios y conciliarias para el Consejo Superior y los consejos directivos de cada unidad académica. ¿De qué manera se ejerce el voto? Con las dos boletas únicas. Desde el año 2017, las elecciones universitarias en los espacios de co-gobierno y para las autoridades unipersonales se llevan adelante con la boleta única de sufragio BUS. Pero, ¿cómo se utiliza la boleta única? Para esta elección vas a tener dos boletas, una para representantes en los espacios de co-gobierno y otra para la elección de decano o decana de la facultad. Ambas boletas tienen una división en filas y columnas. La manera incorrecta y la forma correcta de utilizar la boleta única para votar a consejeros y consejeras de los consejos directivos de cada facultad y a conciliarias y conciliarios para el Consejo Superior. Las columnas son cuatro. La primera columna permite votar la lista completa. La segunda columna es para consejeras y consejeros de escuelas solo para aquellas unidades académicas que lleven a cabo dichas elecciones. La tercera columna es para consejeras y consejeros de facultad. La cuarta columna es para conciliarias y conciliarios. Las filas pueden ser una o varias dependiendo de la cantidad de fuerzas políticas que se presenten a elección. En cada fila hay una opción con número y nombre de fantasía de la agrupación o alianza política. Además, un recuadro blanco para que marques con una cruz, tilde o símbolo la opción elegida. Para que tengas en cuenta, es importante saber cuáles son las formas incorrectas y correctas a la hora de elegir. Vas a votar de manera incorrecta si marcas dos o más opciones en la columna Voto lista completa. En ese caso, tu voto será nulo. Si marcas una opción en la columna de Voto lista completa y además en distintas opciones para cada tramo electivo, anulas el voto. Para votar correctamente, tenés que marcar con una sola opción en la columna Voto lista completa o marcar distintas opciones para cada tramo electivo sin marcar Voto lista completa. Ahora les contamos sobre la otra boleta única de sufragio para las elecciones de la Universidad Nacional de Córdoba. Cómo votar a decanas y decanos. En la boleta para la elección de decanos o decanas, en las filas horizontales, vas a encontrar a los candidatos y las candidatas. Cada opción tiene el número y nombre de fantasía de la fórmula, el nombre y foto de los candidatos y las candidatas, y un recuadro blanco para marcar con una cruz, tilde o símbolo que elijas. La manera correcta de utilizar esta boleta única y la forma incorrecta de ejercer el voto para votar a autoridades de canales. Para elegir una fórmula, tenés que marcar un solo casillero. Si marcas dos casilleros, tu voto es nulo. Si no marcas ninguno, votás en blanco. Si necesitas más información y especificaciones, tenés un sitio web para poder consultar. En elecciones2021.unc.edu.ar Si necesitas más especificaciones, más detalles, indicaciones y sugerencias para poder votar con corrección, podés consultar en el sitio web previsto para tal fin. Ejercé tu voto, es tu derecho votar en las elecciones de la Universidad Nacional de Córdoba.